... Amigos, tal como anunciamos, continuamos en Entrevista a Benevisión. Tenemos aquí en el estudio al diputado Miguel Pizarro, el exdiputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, Aní. Buen día. Cuando pensaba que usted iba a estar aquí, pensaba en el rol que usted ocupó cuando fue dirigente estudiantil y todas las luchas que encararon ese movimiento estudiantil que luchó por reivindicaciones no solamente dentro de la Casa de Estudios, sino reivindicaciones nacionales que hoy lo conducen a ser diputado ante la Asamblea. Yo quisiera que usted nos ofrecer un balance acerca de las demandas que tiene hoy el movimiento estudiantil. ¿En qué ha cambiado ese movimiento estudiantil del cual usted formaba parte y el movimiento estudiantil de hoy? Mira, Elrina, nosotros en el 2007 nos tocó asumir una responsabilidad importante. Nosotros fuimos un movimiento estudiantil que derivó en la confrontación que terminó defendiendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerda que eso se enmarcó en el proceso de la reforma constitucional, cuando desde el gobierno se pretendía cambiar nuestra carta magna y nosotros desde las universidades asumimos la defensa de la Constitución y una lucha que en el marco de la Constitución nos ayudaba a defender derechos civiles, garantías, libertades, formas en las que nosotros entendemos el ejercicio de la democracia. Hoy el movimiento estudiantil que lidera a otra generación, siete años después de esa lucha, creo que enarbola banderas muy similares. Hoy los jóvenes son víctimas de represión y de violación de sus derechos humanos por protestar por seguridad en las casas de estudio, por protestar por reconocimiento a problemas sociales como la escasez, como la inseguridad, como la falta de oportunidades de los jóvenes que salen de nuestras universidades y no consiguen un empleo digno en el cual ingresar una vez que son graduados y una vez que han dado toda su vida para la formación. Y ante ese marco de descontento social, de crisis social que vive nuestro país, porque hoy en Venezuela, Andrina, más allá de los colores políticos, son mayorías los descontentos con la situación del país. Los que no les gusta hacer cola para conseguir comida porque les parece injusto. Lo injusto que es para muchos tener que hacer un ruleteo de mercados para conseguir lo mínimo para comer en casa. Lo que sucede con nuestros hospitales y con el sistema de salud público, donde no hay forma de que tengan los insumos necesarios y la gente tiene que pasar todo un martillo para ser atendida, y estos jóvenes que sienten que están en un país donde cada vez tienen menos oportunidades. Y esa sensación de no futuro, Andrina, es peor que cualquier otra sensación de indignación que tenga alguien. Y por eso hoy manifiestan. Y esa manifestación ha visto como respuesta del Estado venezolano un uso desmedido de la fuerza pública, un uso excesivo del aparato represor que ha tenido un balance negativo hasta la fecha. Usted menciona el tema de la desesperanza de los jóvenes. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco a analizar cómo ha interpretado al Ejecutivo Nacional estas jornadas de protesta. Porque en lo triste del maniqueísmo bien y mal y de la polarización que nos hace pensar como en dos bandos del país, se han catalogado estas protestas estudiantiles como con una sola premisa. Maduro, vete ya. ¿Esa es la premisa que llevan hoy adelante los estudiantes? Mira, no solamente no es la de los estudiantes ni la de la mesa. Nosotros, y lo hemos visto en la opinión pública, ya han quedado claros cuáles son los motivos de la protesta. Mira, Andrina, nuestro país tiene motivos suficientes para encauzar una protesta social importante. Y cuando desde el Estado se entiende la protesta como desestabilización. Cuando desde el Estado la miopía del Estado termina catalogando de fascista al que piensa distinto, termina catalogando de asesino al dirigente que piensa distinto, termina forzando y haciendo llamados a apologías permanentes a la división y a la polarización, termina buscando que entre hermanos venezolanos nos dividamos en algo que hoy nos une, que es la crisis social. Mira, Andrina, más de 1.700 personas hoy han sido presentadas ante los tribunales desde el 12 de febrero hasta la fecha. Estas son personas que por el hecho de ejercer su derecho a la protesta están hoy sometidos a la justicia y bajo un régimen de presentación. Tenemos casos de tortura. Jóvenes que lo han denunciado. Mira, ahí está Moisés Juanchi, por ejemplo, de los altos mirandinos. A Moisés le dieron una golpiza. Y su audiencia de presentación, Andrina, la hicieron en el hospital. En el hospital. Con él ahí acostado en una cama. Juez, fiscal y defensa. Porque el chamo no estaba en condiciones y ya está en los tribunales. O tienes el caso de Ronald Palacio, a quien le disparan perdiguanazos en la pierna quemarropa. Y la policía lo saca a los golpes en Victorina Santaella, para que no queden en el informe policial los excesos que tuvieron los organismos de seguridad y se lo llevan herido, sin las curas necesarias de sus heridas en las piernas. Y las laceraciones se lo llevan hasta los tribunales. A él le dan libertad plena. Porque el juez cuando ve cómo entra Ronald al Palacio de Justicia, ve que ni siquiera puede caminar bien, decide darle libertad. El caso de Marcos Coello. Hoy está privado de libertad. La semana que viene se le cumplen los 45 días de su lapso judicial. Bueno, Marcos Coello entró a su privativa de libertad con tres costillas fisuradas, producto de una golpiza que le dio el CICPC, para que firmara una confesión de cosas que él no hizo. Nosotros, Andrina, criticamos y repudiamos las barricadas y estas cosas irracionales de poner guayas de poste a poste que cobraron vidas como la de Elvis Duran. Pero no podemos hacernos la vista gorda ante muertes como la de Yaraldín Moreno, que por perdigonazos a quemarropa en el rostro, hoy ha perdido su vida y hoy no está con nosotros. Los procedimientos legales para obtener justicia, porque el Ejecutivo ha sido enfático en la premisa sin justicia no hay paz. Ustedes han hecho las denuncias necesarias ante la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son los caminos que están recorriendo para denunciar todo esto que ustedes consideran torturas y violaciones a los derechos humanos? Mira, nuestros detenidos y los chamos han hecho un gesto de valentía importante, que es que los casos de tortura de Andrina han quedado constancia en sus expedientes judiciales. Esto quiere decir que los jóvenes, a pesar del temor que significa enfrentarte a un estado represor como lo que estamos viendo, en sus juicios y frente al juez hicieron las denuncias que correspondían. Dejaron testimonio a las violaciones de los derechos humanos y los tratos crueles e inhumanos que hoy en día han estado recibiendo. Por eso uno le indigna cuando la Fiscal le adelanta juicios de valor. Miren, en el caso de los de Carabobo, que hemos visto a la Fiscalía como despacha el caso de la violación o el caso del joven León, a quien le fisuran el cráneo a cascazo, Andrina. Una vez que está detenido, arrodillado dentro de la comandancia de la guardia, a cascazo puro le termina fisurando el cráneo. La Fiscalía, siendo parte de los juicios, no puede despachar este tipo de cosas porque han sido testimonios, han sido informes médicos, han sido expedientes que han quedado en los palacios de justicia y que son parte del accionar diario. Pero además hay una práctica hoy en día que es deplorable, la incomunicación de los detenidos. Ahí tenemos a uno que está en el Hospital Militar, a Lisset, que está con una descompensación. Su familia no tenía acceso completo a la información. Su esposa pudo verlo, pero no le han dado el informe médico de por qué está ahí. Lo tienen sitiado. Sus abogados no han podido tener la discusión con él para su defensa. Y así como el caso de él, tenemos cientos de casos en los que si no es por los trasnochos y por las visitas en los cuarteles, por meternos al 6PC, por meternos a los calabozos, las familias no supieran dónde están en el momento que los detienen porque los incomunican, no se publican las listas, no se le da su derecho legítimo a que la defensa entre y pueda intercambiar con ellos antes de que lleguen al Palacio de Justicia, sino que en momenticos muy cortos, antes de las audiencias, es que eso se puede preparar. Y esa práctica, Andrina, ya de por sí representa una violación a los derechos de los venezolanos. Y eso no hace falta que te peguen, Andrina. Tú que eres una mujer. Yo tengo a mi mamá, que es una de las cosas que yo más quiero en el mundo. Imagínate cualquiera de ustedes las detuvieran incomunicadas, sin poder llamar a tu familia, sin tener un abogado y que además te estén diciendo cosas los organismos de seguridad de forma permanente mientras que te trasladan. Esas prácticas no pueden a nosotros llamarnos a más división, porque yo no creo que el odio se combate con odio. Yo no creo que la intolerancia se combate con intolerancia. Y los excesos del Estado no se combaten con violencia desde la oposición. Ante eso, ¿qué hacemos? Organizarnos. Denunciar y ser coherente. Y en el marco de esa organización y de ser coherente, ¿por qué desde la Asamblea Nacional no se incorporan los diputados de la oposición a la llamada Comisión de la Verdad? Porque esto evoca un poco el escenario de lo que ocurrió en el 2005, cuando los parlamentarios no se presentaron al proceso electoral y al final las bancadas fueron ocupadas por oficialistas. Entonces, de alguna forma se están cediendo espacios. ¿Por qué no incorporarse a la Comisión de la Verdad? Mire, Andrina, nosotros pedimos sobre la Comisión su diferimiento. Me tocó a mí precisamente decirlo. El diferimiento no es una negativa. Nosotros lo hemos dicho muy claro. Nosotros queremos ver un cuerpo de interpelaciones. Nosotros creemos en que si hay que hacer una investigación y las investigaciones son equilibradas, tenemos que ver a quienes van a interpelar. Porque las comisiones, más allá, Andrina, del tema institucional, del tema, digamos, meramente en el ámbito burocrático, hay una verdad que es el tamaño de nuestro país. Que es que Ameliac debe, por ejemplo, responder por qué su Twitter del llamado al ataque fulminante contra la reacción derivó en la muerte de Carabobeño. ¿Por qué el exdirector del SEBIN, incumpliendo una orden que había dado Nicolás Maduro, permitió que sus funcionarios hubiesen violado el acuartelamiento y terminaron disparando armas de fuego contra la manifestación pacífica el 12 de febrero, que cobró la vida de Basilio Acosta y cobró la vida de Juancho, un militante de los colectivos del oficialismo. ¿Por qué nosotros vemos desde la Guardia Nacional, que se le aplaude, que se le hacen honores, pero vemos en esa misma Guardia cómo le desfigura el rostro a Marijinia en Carabobo, mientras que está en el piso le caían a cascazos, o cómo le pegan con un fusil a quemarropa a jóvenes que le desfiguran su cuerpo? Nosotros queremos que se nos explique también cómo desde los organismos de seguridad se cometen los excesos que se cometen y se les terminan dando honores. ¿Por qué los cuarteles están en las condiciones en las que están sabiendo que los jóvenes que están yendo a manifestar y que están siendo detenidos no son delincuentes comunes? Pero peor, Endrina, que hay una verdad que nuestro país debe saber es que aquí no existe tal cosa como el delito de la protesta. Y hoy está siendo criminalizada. Tenemos chamos en el rodeo, tenemos chamos en Yare. Anteanoche mandaban a chamos para Tocorón, a la casa de Tocorón, por ser reincidentes en la protesta. Y eso nos tiene que llamar a nosotros la organización y la defensa de lo más esencial, que son los derechos humanos. La izquierda de antes, esa que hoy está gobernando, pero que antes llenada la boca en comités de solidaridad, en comités de defensa de los presos, hoy en día se ha olvidado de su legado y los ha traicionado. Hoy prefieren aplaudir al represor que defender al indefenso. Hoy prefieren aplaudir al que se excede que pelear por lo que es justo para todos, que es que en Venezuela haya comida, haya salud, haya empleo y tengamos una economía robusta. Cosa que hoy no tenemos a pesar de nuestra bonanza económica. Sin duda alguna, diputado. Sobre todo racionalidad y paz. Le damos las gracias al diputado Miguel Pizarro, que es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por haber estado con nosotros.